conocimiento y la extendemos a las de cosas instituidas, como una revista por ejemplo, la lista se alarga. Y se dilata aún más cuando añadimos las instituciones que sin crear el mismo, fueron patrocinadas, apoyadas o impulsadas por Donecto, pues entonces se hace casi interminable esa actitud. Téngase además presente que Donecto no sólo desplegaba su portentosa actividad en el ámbito universitario, que es el que nosotros podemos conocer más y mejor, y se ampliaba a otros. Tan sólo un ejemplo, quiero recordar. Quienes tienen como ruto usual a la avenida Marina de Viña del Mar, que posee ordea el Cerro Castillo por el norte, desde el Hotel Cherata hasta el norte de Ecuador, habrán podido observar un busto que encabeza la prosoleta de altas palmeras cita al frente de una gran casona con forma de castillo, que alberga al Club Árabe y fue en su día mandada a construir por Don Gustavo Santamaría, político y financista, que por pocos votos no fue elegido presidente de la República en los comicios del 1930 año. Es el busto de un poeta libanés llamado Gibran Karim Gibran, erigido en ese lugar precisamente porque la casona Ross ya había sido adquirida por la comunidad árabe y convertida en un club social. La iniciativa de homenajear al poeta y erigirle un busto en ese lugar fue de Don Héctor, en su calidad de presidente del Instituto Chileno Árabe de Cultura. Y alguien se preguntará por la reducción de Don Héctor que llegó hasta el punto de haberlo con pedido de iniciar el estudio de la lengua árabe para poder leer las fuentes clásicas. Don Héctor dio clases de Historia y Cultura Árabe en la Universidad de Chile, si no lo recuerdo, pero sí recuerdo sus quejas con las dificultades que halló para poder emplazar el busto del poeta en el lugar que antes escribí, no de parte de las autoridades municipales niñas marinas, sino de las diplomáticas de algún paisaje. Como Don Héctor no era hombre que se dejara arreglar con las dificultades externas, insistió hasta que pudo ver satisfecha su iniciativa y el busto aún se encuentra en donde él no pasó, o lo hizo pasar. Cuando Don Héctor dejó la rectoría de la Universidad Metropolitana en 1989, el mismo año en que fue elegido miembro de número de la cadena chilena de la historia, se inició la última etapa de su vida truncada en 1997. Esa etapa la dedicó a lo que siempre había amado, vale decir, el estudio y la enseñanza, también escribir y organizar sus escritos. Entre ellos quiero recordar los publicados en diferentes sedes y momentos que fueron reunidos en el volumen titulado Dimensiones de la Cultura Bizantina, aparecido póstumo en Perón en 1998. Como todos saben, Don Héctor cultivó muchas disciplinas históricas, la historia antigua y medieval, la historia árabe, que recordaba, o la filología clásica. Pero su especialización profesional, por así llamarlo, fue la historia bizantina, ya que su doctorado lo obtuvo con una tesis sobre las relaciones internacionales del imperio bizantino durante la época de las grandes invasiones, publicada por la Universidad de Chile en 1972. Don Héctor, pese a la multiplicidad de sus intereses intelectuales, nunca abandonó el estudio de la cultura bizantina, y a esta rama de su actividad intelectual, pertenecen sin duda sus mejores trabajos. Recuerdo uno en particular porque antes de ser escrito, oí su contenido en una conferencia pertinente en la Academia Chilena de la Historia. Se trata de aquel que finalmente tituló, simbología del poder imperial y del Bizancio, los pendientes de la corona. Sabido es que la corona de los facileis bizantinos mostraba piedras preciosas, a cuyo encaste en oro iba agregada una especie de cadena que unía la piedra engastada con la estructura de la corona propiamente tanta. Se puede ver la misma disposición de las coronas de los reyes visibodos, que se conserva en el Museo Toledo, y que seguramente los visibodos aprendieron de los bizantinos cuando estuvieron algún tiempo en el Imperio de Oriente, antes de emprender su migración al de Occidente en el siglo IV. Nunca se había explicado bien el significado o la función de esos pendientes. Don Héctor ofreció una explicación muy interesante. Los pendientes no eran propiamente algún símbolo, sino que servían para que el Basileus expresara su voluntad durante las audiencias, merced a un código de signos cuyos instrumentos eran los pendientes mismos. Imprimiendo de esa agitación merced a rápidos movimientos de su cabeza, ejecutados con intensidad variable, los milichos imperiales podían interpretar esos movimientos en cuanto obedecían a convenciones establecidas previamente. De esta manera el Basileus no hablaba, pero igual ordenaba el conveniente gracias a la maniobra de los pendientes de la corona. Los súbditos ordinarios y los embajadores e invitados extranjeros escuchaban estupefactos las palabras de los ministros, dichas como si las hubiera pronunciado el esperador, sin conseguir saber cómo es que éste se comunicaba con aquellos. La operación era, pues, parte de la teatralidad que rodeaba al esperador bizantino y que era parte de su prestigio y autoridad. En 1995 recibió Don Héctor una invitación del gobierno griego para visitar el mundo bizantino antiguo, que desde luego incluía Grecia, pero también la moderna Turquía por Constantinopla en primer lugar y después Sicilia y la Italia aldeática. La invitación obedecía un justo reconocimiento del gobierno griego por todo cuanto Don Héctor había hecho por la defusión y el estudio de la cultura bizantina. Cuando me enteré que viajaba solo, le pregunté si me gustaría que lo acompañara, y yo no conocía nada de esa parte del mundo, y aceptó con entusiasmo. Ese viaje se frustró respecto de mí debido a penosas circunstancias familiares que me obligaron a retornar a la semana de haberse iniciado. Pero desde los días que pertenecimos juntos en Atenas, pude disfrutar de las verdaderas lecciones que me impartió sobre todo cuando veíamos en nuestras excursiones, sea en el museo arqueológico, sea en la crópolis o a lo largo de los muros de la ciudad, sea en la isla de Gíos, a la que llegamos en Atenas, sea en cuanto a templo. Don Héctor explicaba y analizaba los objetos del mismo modo que se lee en sus obras sobre arte del antiguo o bizantino. En una ocasión visitamos un templo de los afuera de Atenas. Primero, lo recorrimos por el exterior. Se negó a entrar. Hecho eso, solo entonces permitió que ingresáramos, y una vez en el exterior fuimos recorriendo parte por parte del templo. En su cielo había un enorme icono de la visión, prevista como larga, seguramente nos produciría dolor en el cuello. Sin titubear Don Héctor se echó de espalda sobre el suelo y me invitó a hacer otro tanto. Después de algún titubeo y de unos instantes de indecisión, seguí su ejemplo y vi ahí que durante un buen rato los buenos parroquianos griegos pudieron observar, supongo que con algo de estupor, a dos señores tirados de espalda mirando al cielo, uno de los cuales gesticulaba y hablaba y hablaba en una lengua que no era la única. Don Héctor era un hombre original y libre de prevenciones pequeñas. A la mayoría de demasiadas palabras se hiciera la presentación de los demás trabajos bizantinistas de Don Héctor, todos originales, profundos, sinos. Lo mismo digo de sus trabajos de historia europea antiguo o medieval, en los cuales también cultivó sus excepcionales gotes de investigador y escritor. En todos estaba constantemente presente la investigación de esa relación entre cosa e idea que constituye el símbolo y el signo, que Don Héctor amaba a indagar de modo especial y que constantemente, de una u otra manera, siempre se hacía presente en sus trabajos, al punto de constituir una especie de característica de la actividad de la autora. Al morir dejó una obra escrita prestigiosa que puso con lustre al país en los circuitos internacionales. Parece que Don Héctor presentía que había de morir prematuramente. La presunción se basaba en el hecho de la también prematura, muy prematura muerte de su padre por causa de afecciones jardíacas que él heredó. El presentimiento se hizo realidad a los 67 años de su edad, aún plena de energía, entusiascos y proyectos. Cayó fulminado por un infarto al corazón en el vestíbulo de su casa. Y dicen que ya en el suelo se empeñaba en mirar la imagen de un icono de la Santa Virgen y de su divino hijo que colgaba sobre el quintal de la puerta de entrada a su biblioteca y sala de trabajo. Al mismo tiempo visitaba a él. Don Héctor decía sus últimas oraciones. Murió así como un cristiano fiel, tal cual había sido toda su vida. Nos dejó este consuelo y el valor de su ejemplo y la solidez y variedad de su obra. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.